Bienvenidos amigos a otro video mas de GTA V Policías En nuestra ocasión les traigo la poderosa La camioneta Que ustedes me van a dejar el nombre aqui abajito en los comentarios A ver si es cierto que se lo saben No lo trae aqui atras ni nada Es la poderosa amigos Es la 4x4 de GTA V No manches ya va bien lejos La persona que tenemos que retar no lo puedo creer Como es que se nos fue tan lejos Viene viene lo veo lo veo eh Es una camioneta armada son personas armadas Vaya Entonces vamos a intentar arrestarlas ahorita Detenerlos Viene a todo lo que da Viene a todo lo que da Creo que le di al conductor Creo que le di al conductor No soy seguro Ok ok la tenemos la tenemos Vamos 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 No te muevas Ok creo que es el unico que queda vivo Vamos a intentar arrestarlo Uy quedaba quedaba Tenemos que proceder lo mas rapido posible amigos Porque es pues su vida O la de nosotros ya pidimos el coronel Perfecto Vamos tambien por esta parte a pedir un coronel Por cada uno Epale Llegan muy rapido pero agresivos Ok aquí voy a pedir La grúa amigos Ahí esta vehículo inusual Eh buscado por la policia No manches como estan lloviendo misiones por esta zona Vamos vamos Y se dirige para aca donde estamos nosotros Asi que Lo vamos a interceptar por esta Eh Por este lugar amigos Por este punto Ahi esta ahi esta ahi esta Aqui mero aqui mero A donde a donde a donde Bajate 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 Escapa 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 Vamos 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 Repito repito De esfuerzo refuerzos Eh voy a pedir dos helicópteros Vamonos vamonos Apoyo apoyo amigos No 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 quise acabar con el Porque Eh Siempre acabo con Los malos Por asi decirlo Entonces en esta ocasión quiero Detenerlo Aqui esta Ya ya se dio Ya se dio Ya se dio No se mueva señor Esto se ha arrestado Por favor arriba de las manos No se que acaba de pasar ahorita Bajase al vehiculo Usted se ha arrestado señor Vean los impactos de bala Que tiene Bueno sangre tambien De Ahorita que nos estamos peleando Alla atrasito amigos Wow No lo puedo creer eh No lo puedo creer Perfecto Se llama Team Jackie Vamonos Jackie Ahi esta Jackie Jackie Ok Vamos aqui rapidamente Tambien a pedir la grua Va a explotar amigos Quiero que vean esto eh Ahi va Ahi va la poderosa amigos Ahi va la poderosa Quiero que vean esto Ah Porque te lo llevaste Ok ya vinieron por el Y vean ahi va el carro Si le damos en En el aceite Si deberian incendiar Por ejemplo Si le damos aqui No no existe Ya la aceite Se Se tiro todo amigos Osea la gasolina Perdón la gasolina No manches Si la poderosa Desaparecio Como es posible Si el camion Ahi viene Viene ese 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 Atentos Atentos Ya lo tengo Placas 68 Vej 6 22 Va a ser ese Va a ser ese Lo se Lo se Lo se Ahi esta Lo tenemos Ok ok Agarrense Agarrense Porque vamos con la poderosa Vamos con la La camioneta Mas chida 4x4 Que muy pronto Les traeré una jeep Asi que revienten Ese boton de likes A ver Ahora si carnal Es lo que me gusta Osea es una camioneta Fuerte Que podemos hacer Barricada Detener personas Osea el vehículo Señora usted Está arrestada Por llevar Personas ilegales Dentro de su vehículo Ok Por favor No se mueva No se mueva No intenta hacer Alguna maniobra Peligrosa Pero Que procederé A dispararle Ok Ya llegaron dos Power Rangers Listo amigos Abrió las puertas La señora se desmayó Aquí tenemos A los Inmigrantes Que están aquí Miren son 3 4 Amigos Son 4 A ver Que se bajen Por favor Bájense del vehículo Gracias Gracias Ok Voy a proceder A arrestarlos Amigos Ok Señorito Se también Por favor Al piso Se también Al piso Señorita Muchas gracias Señor Al piso Y usted También al piso Gracias La señorita Está desmayada O sea Está arrestada Vean Y se desmayó Eso nunca me había pasado Ok Procedemos a arrestar A esta señora De igual manera De igual manera A la de este lado Perfecto Bella Stangluli Luli Mekins Mekins Ok Ahí está Perfecto Lo arrestamos Y transportando A Johnny Jet Vamos a llamar Al código 8 Amigos Multitransporte Código Código Por Que detuvimos A 4 Inmigrantes Que iban a cruzar La frontera Ilegal No sé Para dónde No sé Qué nacionalidad Tengan Ni nada O sea No me quiero meter Más términos Simplemente Lo estamos deteniendo Pueden ser De cualquier lado Del mundo Estas personas Intentaban cruzar A otro lugar Así que Perfecto Bien Ya llevamos A esa patrulla Y ahorita Van a venir Por esta señora Pues voy a llamar A una ambulancia Amigos Está Desmayada Tal vez Del susto Y aquí Vamos a llamar A la grúa Perfecto Bien Todo limpio Listo cracks La misión Se hizo correctamente Tenemos una persona Armada En un vehículo Y va muy rápido Y ahora sí Es el momento De la poderosa Vamos a ver Si le podemos dar Por aquí Para interceptarlo Porque Si me voy a rodear Voy a tardar muchísimo Amigos Vean Esta camioneta Está hecha Para este tipo De senderos Ahí tenemos Un carnal Que viene en bici Lo siento carnal Hace por un lado Eso es una emergencia Ahorita lo vamos a detener Son dos Son dos Están agarrando La misma brecha Que estoy agarrando yo Amigos Atentos Atentos Porque esto Se puede salir de control Se puede salir de control Yo soy profesional El Off Rubar 4x4 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Me doy de persecución Me doy de persecución En pie ¿Cuáles? ¿Cuáles? Tú ve por ella Tú ve por ella Yo voy por la señorita De acá Ok Le di Le di en la pierna Le di en la pierna Amigos Ok Al parecer Venían en carros Su auto Se volcó Vean Del exceso de velocidad Que venían Se volcó su vehículo Señora Por favor Es la última vez Que vuelvo a repetir Deténgase Usted está arrestada Por venir Exceso de velocidad Y seguro algo traen Ok Está sacando Un poco de sangre La señora Así que ya puede Que esté un poco herida También La detenemos Correctamente Perfecto Y vean el auto Traen un caroma Traen un caroma Ok Sospechosos aprendidos Tres sospechosos aprendidos Por allá abajo Debe estar mi brother Que Estaba con la señora Ok Ok Déjenme hacer esto Amigos Lo que voy a hacer Rápidamente Es ponerme aquí Voy a abrir La puerta de acá atrás Para subir a la señora O sea No es mi patrulla Pero Tengo que proceder ¿Por qué? ¿Cómo es que hizo eso señora? Ok Este es el carro Gracias Déjenme ir a ver Qué pasó Acá abajo Porque eso Si está muy extraño A ver El sendero no era por aquí Era por esta parte Y lo más seguro Es que mi camioneta Ya no está ahí Pero eso estuvo épico Me hubiera gustado Estar en la persecución Ya no está mi camioneta Vean Se perdió Ahí está el oficial Bien Entonces Bien Entonces la otra señora Se quedó ahí arriba Mi patrulla Pues desapareció Amigos Aquí tenemos A la señorita Arrestada ¿Si la arrestaste carnal? ¿Si la arrestaste? ¿O te está sobornando? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo señora Este es el oficial El oficial rudo Pantalones rudo Ok No sé qué acaba de suceder aquí amigos No sé qué le estoy preguntando Eso ya se vio muy raro ahí Yo procedo a retirarme Tal vez la va a dejar ir Yo no sé Yo voy para acá Donde tengo a mi custodia La persona que detuve Al parecer Al parecer eran tres No manches Y les dije La poderosa Sube por donde sea Y andamos por rutas Complicadas Ya desapareció el carro amigos No me digas esto No me digas esto Ah ok Aquí está Aquí está Perfecto Pensé que había escapado Voy a llamar al número ocho Para que vengan por ella Eh pues mi carnal No sé Qué les voy a subir Por su camioneta En fin amigos Perfecto Pues se la va a llevar Yo sigo con mis misiones Hombre Van a ver ahorita A ver qué nos toca amigos Andamos al cien Andamos al tiro El día de hoy Tratando de hacer esto Eh de la mejor manera Con la poderosa Está un poquito golpeada Pero es porque Le estamos dando machine Le estamos dando fuerte A este tipo de misiones El día de hoy Voy a intentar hacer el video Sin disparos A ver si funciona Casi siempre es Con disparos Pero en esta ocasión Quiero ver Cómo es que Puedo detenerlo Sin disparar amigos Amigos código 2 Algo está pasando aquí En la zona de combustible No sé si fue un robo Un pleito Lo más probable Es que haya sido un robo Un robo perdón De una persona Que no quiso pagar A ver dímelo Dímelo Suelta la sopa Ok vamos a ver Las cámaras de seguridad Amigos para que nos digan Qué acaba de suceder aquí Ahorita nos va a decir Nuestro compadre A ver qué pasa Qué pasa Qué pasa Pero carnal Esos bastardos Pero bro Este crack No veo nada Me enseñaste Absolutamente nada Tus cámaras no sirven Es un Oldgram F620 Con placa 71 Y DL500 Se fue en esa dirección DL500 Ok Voy para allá Voy para allá Voy para allá Tranquilo Tranquilo Ok Placa 71 Y DL500 Me suena El Oldgram Ok Es un color Oliva verde Aquí Este es un macerati Amigos Es un macerati Con terminación En placas 500 500 500 Perdón Qué me está pasando Es este Es este Quito las unidades Cambio Cambio Necesito refuerzos Por favor Se solicita refuerzos Macerati Color verde Versión GTA V Cambio Cambio 10 4 Confirmado Confirmado Nos dirigimos A la locación Cambio Cambio Vamos detrás De la unidad Cambio Cambio Amigos Esto de Cambio Cambio No sé si lo voy a hacer Cuando ya salgan mis videos O sea en la camerita Ahí en la esquina No sé si lo voy a hacer También una disculpa Si me estoy trabando tanto Son las 3 de la mañana Pero como ya voy a entrar a la escuela Estoy grabando videos amigos Porque las primeras semanas Son las más difíciles Yo estudio En la universidad Entonces Estoy adelantando Unos videos Que deben de quedar Súper épicos Como por ejemplo Estos Entonces Vamos Vamos Ok amigos Todos los carros Empiezan a abrir Cambio Cambio Repito Va a ser con el objetivo Tenemos Dos personas En vista aérea Perfecto Bueno Dos elementos en vista aérea Me acerco Me acerco Me acerco al elemento Es un auto Bastante veloz Voy a un exceso de velocidad Inimaginable En este vehículo Para poder detener Al Maserati Versión GTA V Color verde Porque luego si digo Maserati Y no es un Maserati De la vida real Me están regañando Pero vamos a camano amigos Vamos a camano Ya saben que eso Simplemente es un juego Va 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 Ahorita van a ver Ahorita van a ver Me está haciendo Hacer una persecución Súper épica Y que yo sé que les encanta Pero a veces Yo digo No manches Como es que me hace recorrer Casi medio mapa Entonces me dijo la unidad Estoy por llegar Estoy por interceptarla Es un auto color verde Como les he repetido Desde que inició la persecución Que vean Ya se hizo de día Casi se hizo de noche Otra vez es de día Y lo tengo Lo tengo a la vista Ahorita va a ser mío Va a ser mío Ok Por si intento ir Bájate al vehículo Bájate del vehículo carnal ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? ¿Qué tienes que esconder? A ver Arriba las manos Estás arrestado Amigo Estás arrestado Perfecto Y por cierto amigos Si no han ido a ver El video del bochito Bueno todos los videos Que subieron la semana Vayan a verlo Está súper genial Llamamos al número 8 Para que vengan por él Ya se empezaron a retirar Las unidades aéreas Voy a checar el carro Y de igual manera Voy a checar su nombre Se llama Furio Romano Ok Con razón Con razón Venía tan veloz este señor Y el carro Está registrado No Esperen No me dice Quién está registrado el carro Furio Romano Licencia válida No active Entes penales Ok Ocupo que me den La información del carro Para ver si se lo robó Que puede que sea Lo más probable Amigos Ya saben Ok El carro está registrado A nombre de Fred Collins Y aparte amigos Ya me acordé Lo estábamos siguiendo Porque robó combustible Vean Está golpeado Ah no Pensé que estaba golpeado Un ojo Robó combustible De El señor de Pues que vende Combustible Vaya Ok Llamamos a la grúa Ya llamamos al número 8 También para que vengan por él Entonces yo procedo a retirarme A mi zona habitual Vean desde donde Estamos Y donde llegué ahorita Amigos Eso sí Eh Carra Déjame pasar Déjame pasar Soy la ley Por la zona Donde la poderosa Se Se mueve mejor Amigos Así que revienten ese botón de like Si quieren más videos con la poderosa Aquí tenemos un vehículo Vamos a ayudarlo Aquí está Perfecto Hemos llegado a auxiliarlo Bien Entonces yo vengo bien preparado A ver Voy a ver si lo puedo ayudar Presión ET Para checar el vehículo Bueno Lo que puedo ver en este momento Señores Es que Usted ha calentado su vehículo Y luego no sabe Que en la pantallita Para ser Más Simples O sea Atrás de su volante En la pantalla Ok Listo amigos Perfecto El vehículo Fue reparado Perfectamente bien Excelente No Nosotros estamos Para servir a la Ok amigos Estamos ante una carrera Ilegal Acabo de pedir Cuatro Helicópteros Voy a pedir Dos SWAT Cuatro SWAT Cuatro y cuatro Porque son dos vehículos Amigos Uno ya está escapando El otro Va allá Miren Ok aquí es donde La poderosa se ve Como funciona Ok ya están llegando Los helicópteros Perfecto Allá le hicieron Una pequeña barricada Para que no pase Bien 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 Amigos Perdón si me estoy Trabando bastante El día de hoy Son las tres de la mañana Una disculpa La verdad no podía dormir Me dio muchas ganas De hacer un video Y pues aquí ando Aquí ando De verdad Espero les encante Les guste mucho Y también pues una disculpa No debería estar haciendo videos Tan tarde Pero pues Es lo que hay Es lo que hay Y la verdad Me la estoy pasando Bastante bien Haciendo este tipo De persecuciones Que no inventes No inventes Ok va toda la clica Va toda la policía Toda la shot Atrás de este auto Y son dos amigos Pero el otro Está siendo perseguido Corre 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 Está siendo perseguido Por otros helicópteros Y otros elementos Cuidado 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 Se volcó Se volcó Se volcó Amigos Pero yo tengo que seguir Con lo mío Porque si no se nos va A ir Creo que es un muscle Car Entonces vamos a ver Si lo detenemos ahorita Claro que si lo vamos a detener ¿Vieron eso? No hombre Eso ni rápido Si furioso Lo tiene bro Ok Me estoy dirigiendo Me estoy dirigiendo Lo voy a impactar Ahorita en este momento Vámonos No inventes No inventes No No Pues de que está hecho De papel O mi camioneta Es muy poderosa Creo que si Mi camioneta Es muy poderosa No Ya no salió Ya no salió Ok Les gusta Les gusta La vida La vida Recia La vida dura Amigos A estas personas O sea Les gusta sufrir No te muevas No te muevas Que no le temen A los disparos Amigos Ya les dije Que iba a intentar Sin disparos Pero no puedo hacer Mucho No puedo hacer Mucho Sin un disparo A ver Déjenme ver Si puedo detenerlo Déjenme ver El otro También está siendo Buscado todavía Por la policía Está en persecución Vean un perro Está siguiendo a una señora Y la señora Está corriendo por allá O será su mascota Ah Le di arriba Le di arriba No llega No llega ¿Dónde va el agua? ¿En serio? ¿Se va a poner a nadar? Bro Te lo dije Te lo dije Te lo dije No te muevas Estás arrestado Por favor Arriba las manos Así me gusta Así me gusta Vean su cara Ok Arriba las manos Carnal Estás arrestado Por jugar Carreras Ilegales Carreras Ilegales Así es Ok Procedemos Arrestarlo De una manera Rápida Eficaz Miren Un sospechoso Prendido Y pues El otro Escapó El otro Escapó Llevamos al Número 8 También Sospechoso Escapado No en mi guardia No en mi guardia Lo tengo Lo tengo La mira Después de una persecución Intensa Amigos Por las montañas Por todos lados Aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí lo tengo Muchísimos Y pues Espero les haya gustado Mucho Si es así Como les comento Compártanlo Suscríbanse Siganme en todas Mis redes sociales Que es súper importante Y nos vemos El día de mañana Chau Chau